Hola estimados suscriptores, les presento al Pampa 3. IA63 Pampa 3. Características principales. El proyecto Pampa 3 generó 400 puestos de trabajo directos en FADEA para ingenieros, técnicos y operarios, y otros 150 nuevos puestos de trabajo en las 25 pymes que participan del proceso de sustitución de componentes. El Pampa es el único producto por el que existe un contrato histórico de 40 máquinas a proveer a la Fuerza Aérea Argentina. Languidecen allí 18 células, estructuras o avión verde en la jerga interna, de Pampa semi-terminados en distintos estadios de integración. Las células en las cuales actualmente se trabaja, ya se encuentran en línea y con distinto grado de avance, son las 1028, 1029 y 1030, que nunca fueron usadas. Este avión incorpora las más modernas tecnologías en simulación de combates y presentación de datos, y aumenta la participación de la industria nacional en el proyecto ya que parte de sus componentes de origen extranjero serán reemplazados por otros producidos por pymes tecnológicas argentinas. La construcción de los 40 aviones 18 en la versión Pampa 3, y los próximos 22 en la versión Pampa GT, generación táctica, tiene una inversión estimada de más de 500 millones de dólares. El turbofan 731-40 será el encargado de propulsar tanto al Pampa 3 como al GT. Este nuevo modelo en realidad no es una evolución de la familia TFE 731 sino la combinación de dos modelos anteriores ya que se integra con el fan del 731-3 y los compresores y turbinas de la variante 731-5. La novedad es que incorpora un sistema electrónico de control digital o DEC, Digital Electronic Engine Control, cuya función es controlar el suministro de combustible a fin de no exceder las temperaturas máximas de operación, no debiendo confundirse este equipo con un FADEC, ya que este último tiene literalmente el control sobre todas las operaciones del motor en tanto el DEC lo hace solo sobre el suministro de combustible. Sistema de autoprotección El Pampa contará con un sistema de alerta radar, RWR, montado en la deriva, equipado con dos antenas que le proporcionarán una cobertura de detección de 360 grados. El equipo IRST y Datalink la idea de instalar en el sector frontal de la PROA un sistema de búsqueda y adquisición infrarroja o IRST responde al deseo de otorgarle a la aeronave capacidad aire-aire y aire-suelo de modo pasivo, por cuanto este equipo le permitirá detectar y localizar blancos aéreos como terrestres sin realizar ninguna emisión electromagnética. Nuevos soportes y armamentos se incorporan dos nuevos soportes o puntos fuertes situados casi en el borde del ala, destinadas exclusivamente al lanzamiento de misiles aire-aire de corto alcance. Full Glass Cockpit tal como lo adelantamos en la nota sobre el Pampa 3, se puede decir ya oficialmente que esta será la configuración definitiva del cockpit del Pampa 3 como la del Pampa GT, con la pantalla izquierda para uso táctico, simulación y link, la central para información del vuelo y navegación, y la situada a derecha para información del motor, combustible e hidráulico. Si estimados suscriptores, el Pampa 3 será un excelente avión tanto de entrenamiento avanzado, como de combate. Gracias por ver este video, y como siempre pongan like, comenten y suscribanse. Hasta el próximo video.